En contacto estaremos comunicándonos con los que están trabajando en las fronteras, que tanto por este, por sur, por oeste, vamos a coordinar para levantar el paro, o no para levantar paro, dentro de esta reunión que vamos a tener, de un mitin pequeño que vamos a tener. ¿También tiene que tener una coordinación con la CNA? Sí, estamos en coordinación con la CNA, estamos haciendo mandato de ellos. Y también ahorita han viajado, de acá una caravana, han viajado a Lima, que están haciendo también, todas las regiones están haciendo una movilización en Lima también, de acá en Callao, pero va a salir en la prensa, seguro. El señor Yuya, ¿por qué desacredita tanto este trabajo en la PAC? Bueno, él desacreditará porque no tiene base, ¿qué base va a tener? ¿A dónde se ha apuntado él? ¿Ha apuntado a la izquierda, a la derecha? No, nosotros estamos siempre acá, el socio de la Confederación Nacional, que es CNA. Y el señor Yuya quiere venir acá, hubiera venido, no hay ninguna problema, acá no se dice, no hay distinción de raza, ni de edad, ni de color. Entonces todos asumimos, acá somos campesinos, todos estamos acá. ¿Qué cantidad de bases están participando? Bueno, acá casi como 25 bases están participando, si no en otros están en las fronteras, pues no se puede contactar con ellos. ¿Ha habido respuesta de parte de las ligas? Sí, ha habido unos cuantos, como ha sido tarde, ustedes saben, como ha sido tarde, de repente otros tienen que hacer reunión en sus bases para salir a esta clase de movilizaciones. Entonces no han podido, de repente, ahorita en Caruaz, Caruaz y Ungay han ido pues allá a Lima, están ahí ellos.